Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el comeback de Pitsy que volvieron con un álbum que vamos a escuchar la semana que viene, pero volvieron con un título track llamado Addicts It así que tenemos una versión para ver, que es la del MV, tenemos un Dance Performance, tenemos un Dance Practice la realidad es que salió hace varios días, estoy con el canal medio parado porque estoy teniendo unos problemas con copyrights en general así que me están bloqueando varias cosas y eso me está provocando que me suspendan el canal así que necesito que se me vayan 12 strikes para poder volver a subir contenido con tranquilidad pero bueno, yo calculo que ya para la semana del 18 va a estar todo arreglado así que esperemos que puedan ver estos videos en esa semana, ojalá porque si no me voy a seguir atrasando mucho con un montón de cosas que fueron saliendo, se viene el debut de un grupo que tengo muchas ganas de ver que lo vengo siguiendo hace bastante en Twitter, así que nada, esperemos que para esa época que creo que es el 25 que debutan, ya pueda estar subiendo contenido de vuelta entonces, vamos a ver a Dixit de Pitsy y nada, vamos a ver con qué nos encontramos la verdad es que es un grupo que me parece que está haciendo cosas muy interesantes que van muy para el lado de Dreamcatcher, así que eso es algo que está bueno, es una mezcla para mí de Dreamcatcher con Everglow, que son dos grupos que a mí me fascinan, así que banco muchísimo todo lo que pueda salir de acá esperemos que hagan una gran canción, que hagan un gran comeback y bueno, lo veremos y lo hablaremos en estos minutos todavía no me sé los nombres, esa es la verdad o sea, sé que está Lola, sé que está Día y ya me olvidé el resto yo creo que para el próximo comeback andamos con los nombres ah, esperen que no puse a grabar la pantalla menos mal que me diste cuenta ¿tiene subtítulos? uh, español, qué bueno qué bueno cuando se acuerdan del público la primera vez que lo veamos lo vamos a ver sin subtítulos porque probablemente me distraiga así que prefiero, después lo veo con subtítulos mmm, ese beat ya me está gustando mucho ¿qué es la voz que tiene esta chica? no me acuerdo del nombre pero sí que tiene una voz hermosa me gustan mucho los colores de este video no me gusta esta chica es Día, ¿no? no me gusta ¡Gracias! Let the gas, gas, kill it Algo así dice Ok, bueno vamos a escuchar una vez más Y quiero ver algo porque Estoy medio confundido Con el tema de las rappers Porque Dianos rapeó en esta canción Y por lo general ella rapea Estoy 90% seguro Lo que puedo decirles así como rápido Es que este beat Me dio la sensación que se venía otra canción Que se venía como una especie de dark reggaeton Porque hace como la sensación de que se viene algo súper No sé, nasty Fantastic Está en Lola Me gusta esta versión de Lola Es como que siento que suena bien la voz de ella Estoy casi seguro La voz de ella me encanta ¡Gracias! 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 Me fascina la voz de ella Es la otra chica que no me acuerdo el nombre Era como Estambul Pero no era así Me gustan mucho los colores de este MV Esta parte lo les hace acordar a otra canción ¿Es de ellas? ¿Es de Wings? ¿O es de...? ¿Es de...? ¿Let me know? ¡Gracias! 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 no sé quién estaba haciendo esa high notes pero incluso este final ok lo primero que puedo decirles es que siento algo raro con este tercer titletrack se podría decir de pitch es que los encuentro todos como muy parecidos hay algo que uno podría decir por ejemplo de Dreamcatcher es que tiene un concepto que viaja a través de sus canciones y que vos decís bueno lo que tiene Dreamcatcher es que hacen una canción del verano con su rock hacen una canción de Halloween con su rock hacen un reggaetón como se podría decir Boca que es una canción bastante latina pero sin olvidarse de su rock hacen no sé Chasbar como que sin olvidarse de lo que son no es como que me da la sensación que dentro de el Sahara ¿no? Sahara también son todas canciones que son diferentes todas muy diferentes porque tocan géneros muy diferentes entre sí pero siempre tienen como la línea conductora de Dreamcatcher y es como que me da la sensación que por eso que nosotros cada vez que vemos un nuevo comeback de Dreamcatcher estamos oh por dios que sorprendido que estoy porque puedes escuchar como una canción no sé de Twice hecha por Dreamcatcher no es como que decís bueno no importa que cambien el estilo se siente que es Dreamcatcher acá siento que es al revés acá siento que siempre es Pizzi y que son extremadamente fieles a ese sonido tan fieles que hay partes de la canción que me hacen acordar a otras partes de las canciones de ellas y que por eso cuando escuché el otro día Moon creo que se llamaba la puse en mi playlist la vuelvo a escuchar me encanta me gusta mucho porque como que se sueltan un poquito de lo que hacen en sus T2 Tracks y como que juegan un poco más con las voces y con la calidad y el estilo que tienen las chicas me da la sensación que Addicted sigue como la línea conductora de sus otros dos previas canciones y como que no sé siento que no no termina de poder hacer algo nuevo y como que escuché este beat del principio y incluso ese beat del final y me hizo me dio la sensación que es como empieza o termina una canción de reggaetón latino que se ponen a decir no sé soy Daddy Yankee con DJ Pablito y no sé la factoría y como que terminan como relatando así como los los nombres de las personas que cantan y los artistas y demás en el fondo de en el cierre de la canción en la especie de outro de la canción y como que el comienzo también con ese beat bastante nasty se podría decir también me dio la sensación que se venía como una especie de reggaetón oscuro como que digo bueno vamos a ver algo diferente y me pasa que con Addicted sigo escuchando Wings y es más hay una parte que me parece extremadamente igual es esta parte siento que es igual a también creo que es el post coro de me parece que es muy similar incluso los sonidos que se usan en los instrumentos son todos muy similares y es como que siento que es o sea quizás tiene que ver con esta idea de estar haciendo esta historia y las chicas tratando de escapar y esto con mucho más sangriento los colores la verdad que son terribles me encantan muchísimo la verdad que el envío es fantástico pero no sé siento que no terminan como de alejarse y como que voy a escuchar bueno una canción de Pizzi bueno me voy a escuchar estos coros de ellas gritando voy a escuchar no sé algunos raps también quizás medio gritados no sé es como que siento que termina como yendo demasiado no sé la verdad que no sé cuántas veces más puedo escuchar esto no o sea de la verdad que Winx me parece un temón me parece hermoso pero ya empiezo a sentir como que es todo bastante repetitivo no y es como que no 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 le encuentro algo que cambie en esto no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Las coreos siempre están muy buenas. Todo muy bueno este bridge, bailado. ¿Qué es la main dancer del grupo? Yo no le puedo sacar los ojos de encima a Día. Me parece que podría ser por ese motivo. También la de pelo cortito, me parece que baila muy bien. Que no me acuerdo el nombre ahora. La verdad es que las coreografías nunca decepcionan. Son muy buenas bailando. Tiene una agresividad que es súper bienvenida. La verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. La canción. La canción, como les dije, me parece que... No sé, si vamos a hacer esto una vez más, como que ya me aburre. Porque de por sí no es el estilo de música que me guste. Es como que... Me parece que algo que tiene que quedar clarísimo es que Dreamcatcher es para mí la excepción a la regla. Entonces... Me parece que viene también de la mano de que Dreamcatcher tiene vocals que me destrozan. Pero también tiene música que me destroza. Acá siento que con las tres canciones que escuchamos vengo escuchando un poco lo mismo, pero... No sé, como medio remixado o diferente. Pero es como que termina siendo lo mismo. Siento que... Necesito que este grupo se despegue un poco. O... No sé. La semana que viene vamos a escuchar el resto del álbum. Yo voy a escuchar un par de veces más esto en la semana. Así que la semana que viene por ahí tengo otro tipo de cariño respecto a la canción. Pero... En principio... No. No, no me gusta. La verdad es que... Lo que más me gustó es la parte del rap de la chica esta que se llama... Con algún nombre que me parece que es parecido a Estambul. Pero como... Estubul. Pero es como que realmente lo único que les puedo decir es que me gustó mucho ese rap. Me parece que el rap de Lola está bueno en contexto con el beat principal de la canción. Pero como que después medio que se olvidan de eso y terminan haciendo lo de siempre. Y... No. No sé. Después si quieren nos ponemos a pensar un poco en la historia. Pero la verdad es que en estos momentos no es algo que tampoco me llame tanto la atención. Necesito que me cautiven y quizás la próxima vez que veamos un envío trato de ponerme las pilas otra vez con la historia. Voy a tratar de aprenderme los nombres. Pero bueno. Nada. En principio esto es lo que siento con Addicted de Pixie. Espero que les guste el video. Si les gustó me lo pueden comentar. Si tienen alguna opinión diferente también me lo pueden contar abajo en los comentarios. Y nos vemos la próxima semana en otro video de Pixie que vamos a escuchar el resto del álbum. Chau chau.